Los cuatro cascos que tenemos nosotros, uno lo ocupa el operador y los otros tres lo utilizan los mecánicos que están trabajando en el equipo. Adelante se ubica uno y la parte trasera se ubica los otros dos. Esto llegó a generar un complemento, ya que genera la comunicación en tiempo real. Entonces la comunicación es mucho más efectiva. Surge como una mejora a robustecer nuestros procesos críticos, donde normalmente no tenemos una comunicación efectiva, persiguiendo siempre nuestro principal valor, que es garantizar la seguridad de las personas y el cuidado de los activos de la montaña.